Hace unos días, Sil y Liz, hubo una manifestación en frente de la Universidad de Anahuac de Cancún, en el cual varias estudiantas mostraron y fueron a acuerparse pidiendo que justo las autoridades de esta red de universidades asistieran a lo que pedían. ¿Cómo fue esta manifestación? ¿Hubo algún tipo de apertura, un canal de apertura con las autoridades universitarias? Es algo que viene ya suscitándose que desde hace dos años la Universidad de Anahuac, a través de sus alumnas, tuvo que haber considerado estas denuncias públicas que se realizaban para de algún modo tener protocolos de prevención y de actuación inmediata para garantizar esta integridad, integridad, tanto física como emocional, de las posibles víctimas, ¿no? Y no obstante, las chicas, justo en su pronunciamiento, nos hacen saber que no ha habido ni el acercamiento, ni la apertura para escucharlas y para considerar todas las propuestas que ellas tienen. ¿Qué protocolos tendrían que hacer? ¿Qué protocolos faltan en las universidades? No nada más en esta, sino en todas, porque si esto está pasando en las privadas, imaginen cómo están en centros públicos. Pues, mira, de entrada, por obligación tendrían que contar con un protocolo de atención para casos de acoso y estimamiento. Sin embargo, no nada más es como tener el documento, sino tener la infraestructura para poder ponerlo en práctica, ¿no? Lo que sucede es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Las mujeres que denuncian son criminalizadas, ¿no? No se les cree, sus dichos son puestos en duda, terminan siendo quienes pierden más, mientras que los agresores salen impunes y sin ningún tipo de castigo. Las universidades están revictimizando a las estudiantes y, peor aún, están teniendo acciones en detrimento de ellas por haber denunciado, ¿no? Y eso no puede pasar.